hola amigos cómo están aquí sepsis 777 con ustedes de nuevo espero les haya gustado el vídeo anterior y que les haya servido para su estudio y su aprendizaje en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el streptococcus neumonio antes que nada es importante resaltar que este streptococcus es una bacteria gran positiva alfa hemolítica en condiciones anaerobias o beta hemolítica en condiciones aerobias este streptococcus se coloniza en las vías aéreas superiores causando patologías como neumonía la cual puede ser adquirida en la comunidad también meningitis otras como bronquitis rinitis y otitis media pero la más importante de todas es la sepsis el streptococcus es altamente mortal en niños y ancianos debido a que a la presencia de la cápsula lo cual va a permitir la inhibición de la phagocitosis y la unión al complemento otro factor de virulencia de esta bacteria es la toxina neumolicina la cual va a formar grandes poros en las membranas de las células y las proteínas asociadas a la superficie ya que esta bacteria se coloniza en las vías aéreas superiores el sistema inmune innato va a activarse y así va a poner en marcha mecanismos como la muerte microbiana la activación de citoquinas y la phagocitosis la cual es mediada por células dendríticas y por macrófagos alveolares estos macrófagos alveolares producen factor de necrosis tumoral el cual es responsable de la respuesta inflamatoria y este factor también va a estimular la quimiotaxis junto con la interleucina 1 pero qué células actúan claramente las células alveolares tipo 1 y tipo 2 estas células van a producir quimiosinas y citocinas ellas van a incrementar la producción de neutrófilos en médula ósea para combatir así al estreptococo es importante resaltar que el sistema de complemento contribuye en la defensa del huésped al realizar funciones como quimiotaxis opcionización y acción bactericida pero qué sucede cuando existen defectos en la fracción c3 bueno se van a producir infecciones neumocócicas recurrentes para el resto de la vida del paciente esta bacteria tiene una forma de evitar la opcionización la cual es por la cápsula del neumococco mediante diferentes mecanismos como la disminución de la activación de la vía clásica por alteración de la unión de la proteína c reactiva e inmunoglobulina inmunoglobulina g a la superficie bacteriana bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen sus comentarios debajo de la descripción un like por favor y nos vemos en la próxima hasta luego